Conversamos con Oscar Huertas, gerente de la división Camiones Mac, y nos comentó sobre esta importante entrega de camiones para la empresa Málaga. El constructor de Málaga ya tiene experiencia con los camiones Mixer desde el año 2011. Ellos ya habían ratificado su decisión por la marca en lo que es la aplicación de Mixer ya el año pasado, y hoy nuevamente nos ponen la nota incrementando su flota de Mixer Mac. Oscar, ¿para qué tipo de trabajo son? Van a trabajar en lo que es el proyecto de Sierra Norte, realmente la especialización que tenemos con los Mixer Mac, realmente ha hecho al cliente que pueda ratificar su decisión de compra. ¿Qué tipo de modelo es? En esta ocasión estamos entregando el modelo Granit, que es la línea de construcción. El equipo es un equipo especializado, la solución viene completa de los Estados Unidos, es decir, el hormigonero ha venido montado desde Estados Unidos, y realmente es una solución integral. Tiene una serie de cualidades que lo hacen específico para el tipo de trabajo, esa es una particularidad que tiene Mac, una excelencia en la aplicación. Digamos, la suspensión delantera en el sentido de giro del tambor, en un lado es reforzado en el sentido del giro para soportar esa carga mayor. En el caso de la caja de velocidades, es una caja de 10 velocidades hacia adelante, pero por ejemplo cuenta con 6 velocidades de reversa. ¿Esto por qué? Para poder facilitar las operaciones del Mixer en operaciones, digamos, donde tiene que en un lugar determinado poder poner la carga. Ejemplos así lo hace en este camión, el Mag, el Granit, un camión especialista, digamos, en lo que es la aplicación de construcción. Oscar, y en cuanto a especificación, ¿cómo están conformados estos Mac? Es un motor, el motor Mac, el MP8, el estándar que tenemos para la línea motriz. Para esta aplicación en particular vamos con 345 HP de potencia de frenado. Es un motor, digamos, que ha demostrado un muy bajo consumo de combustible y una alta performance. Es un motor de 13 litros para una aplicación de Mixer, especialmente para la aplicación de construcción. La caja de cambios es una caja de cambios Mac de 10 velocidades, altamente probada, triple contraeje, es una caja muy robusta. Y en el caso de los ejes, son ejes Mac de doble reducción en la corona. Es un componente también muy probado por Mac. Entonces, al tener el motor y la caja de cambios y el eje Mac, estamos hablando del bulldog dorado, digamos, ¿no? Todo el tren motriz es propio de la marca. Finalmente, Oscar, ¿dónde los pueden ubicar? Visítenos en las instalaciones de Volvo Perú. Estamos en la central Panamericana Sur, kilómetro 23.8, donde encantados podremos atenderlos con todo el portafolio de productos que tiene Mac disponible para nuestros clientes. Muchas gracias.